Yador, muy en la onda de Petro, muy buscando paz, amor. Y para someterme a pruebas sobre las alteraciones que están por ahí, son sacando a cualquiera, tengo a mis invitados más alterados, de las parejas que vienen aquí, la señora... ¿Es Mariche o Marinche? Marinche. 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 Marinche con I. Marinche. La señora, la doctora María Verdeal. Y el señor Freire, no le voy a decir lo que yo le digo a él, Freire que Villegas. Freire es el único Villegas, asociación de Mario también, porque Vladimir, caramba, no voy a hablar mal de él porque no está. Pero vamos a comenzar con lo de Colombia, que es interesante. Creo que lo que salió en las redes y por todos lados, sobre Petro y Biden es una joya de la política. La manera en que Biden le dice, mire, un buen tico, pero que haya elecciones, que después de las elecciones vemos. Y este le dijo, no, pero vamos, vamos de aquí para allá, con la flecha, pues. Está bien, y ahí le dio sentido a todo esto que está ocurriendo ahí. Las declaraciones que dan Gerardo Blay, diciendo, bueno, que esto sirva para México. Yo entiendo que ellos insistan en México, pero este es un nuevo escenario. Mañana debe estar viajando la gente de fuerza vecinal, del lápiz, y no se creía va la alianza democrática, pero Petro, una cosa que no hace ni la propia oposición, que es reunirlos a todos, bueno, Petro lo está haciendo. Y después vienen los cancilleres. Y yo creo que la geopolítica es el escenario de Petro. Venezuela es la geopolítica. Y si se resuelve el caso venezolano, Cuba, Nicaragua, etc., todas estas situaciones deben también conseguir camino. Aunque yo creo que Nicaragua, el señor Ortega, el diablo lo está esperando. Yo no estoy diciendo que se va a morir, sino que el día que eso le pase, porque todos nos morimos, él va directo para el infierno. Porque además se comulgó el Papa en estos días. Y el Papa que todo el mundo dice que es comunista. Pero bueno, volvamos a Petro, señora Marichas. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, obviamente que la mirada del mundo está puesta en lo que se inició ya desde el encuentro de Petro, el presidente Petro, con el presidente Biden. Y, por supuesto, lo que va a acontecer el día de mañana en Colombia. Y la expectativa de qué resultas puede tener, además de la participación de varios países de la región, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de quiénes van a participar de alto nivel, por supuesto porque también Venezuela se ha convertido en un problema y tiene que ver con la geopolítica, un problema para todas estas naciones. Y creo que hay que saludar y felicitar lo que está haciendo el presidente Petro para el gobierno venezolano y para el país, sobre todo. Más que para el gobierno, para el país. Porque lo de México, yo vi unas declaraciones, por cierto, de Gerardo, se recoge en la prensa, no vi directamente el sonido, porque parece que terminaron muy tarde. Pero, bueno, habla de que, porque Petro dice desde un principio que se reúnan todos los sectores políticos y sociales de Venezuela. Que no puede ser diciendo un sector, un sector que representa a un número de venezolanos o a un sector de la política nacional, pero no representa a todo el país. Entonces, eso, lo primero que le señala a Gerardo es que, bueno, que hay que volver a México para ver si en México, bueno, porque ya ese es un escenario, ese escenario tiene algo que es, bueno, una oferta, como se dice, difícil de cumplir, porque se comprometen a liberar unos recursos que el gobierno sabía que no iban a poder cumplir y van a decir, mira, incumplieron, porque eso no depende de ningún sector. Porque depende también el tema de las sanciones, de las sanciones tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos y son hechos futuros y ciertos. Entonces, este es otro escenario, como bien tú lo señalas. Aquí, por primera vez, ojalá se invitara a todos los sectores sociales y políticos del país, así como lo estaba señalando el presidente Petro. Hay ya algunos que están, o yo hablaba con gente de Fuerza Vecinal, esta mañana me decía una comunicación, el MAS también está haciendo lo propio de una comunicación. Y, por supuesto, otros sectores, porque no solamente es el ámbito político, las elecciones y lo que está pidiendo fecha, cronograma electoral, libertad de presos políticos, varios de los puntos que se señalaban para poder ir aflojando el tema de las sanciones. Creo que hay que saludar y tener las mejores expectativas con lo que están haciendo en Colombia. Señor Villegas. No, hay un elemento importante de México que al final el presidente Petro, en el esfuerzo importante que ha venido haciendo y del conocimiento de la crisis y de la situación política venezolana a través del canciller Benedetti, ha ido construyendo elementos. Entonces, yo creo que la puerta que se abrió en México es importante, pero cumplió una etapa. Ahorita ya el presidente Petro es el interlocutor directo de las partes en conflicto, que es Nicolás Maduro, por un lado, representación del gobierno de Venezuela, y Joe Biden de parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, al final, esas reuniones previas que tuvo Petro en Caracas y luego ir a la Casa Blanca y reunirse con el presidente norteamericano, le da una legitimidad importante al presidente Petro para los puntos que quizás son los puntos de honor de ambas partes en conflicto, tanto del gobierno norteamericano como el gobierno venezolano. Entonces, creo que eso es importante y por eso yo creo que el tema de México llegó ya de alguna manera a su final, porque las partes en conflicto están ya en contacto directo a través de un garante, que en este caso es Petro. Y por otra parte, el elemento del recibimiento del gobierno colombiano a todos los factores de oposición también deja ver que, bueno, el gobierno colombiano tiene un escenario más claro de la situación actual de la política venezolana y de la representatividad, porque al final, ciertamente, la plataforma es un factor importante, pero no representa a la gran mayoría de los venezolanos ni a todos. Entonces, es importante quizás oír a todos los factores, las voces que se han mantenido de alguna manera sistemática en el tema del voto, que es por lo que se están luchando las condiciones electorales rumbo al 2024. Ahora, Juan González, que es el vocero para la Latinoamérica preferido de Biden, dio una declaración interesantísima, porque él dice, bueno, tenemos tres años tratando de montar estas sanciones que impuso Trump, y nos ha costado, ha sido difícil. Pero ya que él diga, estamos intentando salir de eso, es muy interesante, porque es distinto, Juan González, la seriedad de Juan González, al señor Estorio, que el señor Estorio lo que hace es estropear, meter la pata, equivocarse, llamar a todo el mundo para presionarlo, jugar a complicar la situación, mientras que vemos en Biden y en su expresión más directa, Juan González, una visión petrolera que tiene que ver con lo que le pasa a Estados Unidos, la necesidad del petróleo venezolano, inteligente. Pero también señala el incumplimiento por parte del gobierno venezolano, en parte de los acuerdos, porque no han cumplido. Claro, claro, pero le abre puertas que la Unión Europea, si la Unión Europea no hubiese sido un factor beligerante cuadrado con el interinato, hubiese sido importante para lograr que este conflicto hubiese tenido salidas electorales con garantías, etcétera, pero se cuadraron con el interinato. Por cierto, Guaidó está en Colombia, vamos a hablar de eso, pero ya Yesenia comenzó con sus cosas. Solo falta que el caraquita vante el caraquita.